¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar tres métodos para que puedan saltar la pantalla que indica que el iPad no está disponible y que hay que esperar cierta cantidad de tiempo. El primer método es mediante el programa de 4UKey. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPad a la computadora mediante el cable USB y colocarle en el modo recuperación. Para eso mantenemos presionados los dos botones físicos del iPad, el botón de inicio y el botón de encendido y apagado, hasta que se reinice y hasta que se coloque lo que viene siendo el símbolo de la computadora. Ahora nos vamos hasta la computadora y le damos clic al botón de iniciar para poder iniciar el desbloqueo. Tenemos que descargar el sistema operativo, pero ya eso lo hace el programa directamente. Una vez que nosotros hayamos descargado el sistema operativo, vamos a mantener el iPad conectado al programa para que inicie el proceso de desbloqueo. Recuerden que mediante este proceso vamos a perder toda la información que tengamos en el iPad. Obviamente vamos también a saltar lo que viene siendo esa pantalla de iPad no disponible. Vamos a poder resolver el inconveniente, pero de igual manera, si ustedes anteriormente habían hecho una copia de seguridad, posteriormente, si quieren y si pueden, van a poder restaurar su información nuevamente. Así que no van a tener ningún problema. Una vez que el programa, en este caso, finalice con el desbloqueo, lo que viene siendo el iPad se va a reiniciar. De hecho, aquí como pueden observar, nos indica que el bloqueo se ha quitado con éxito. Ya sería cuestión de acceder al dispositivo y colocar la configuración inicial, es decir, una red Wi-Fi. Tenemos que conectarnos a una red Wi-Fi. Luego esperamos a que el iPad se active. Ya luego, si deseamos o no, podemos también configurar lo que es un código de bloqueo, un código de seguridad y el Touch ID, pero esa es decisión de ustedes. También vamos a poder configurar lo que viene siendo un Apple ID, pero eso sigue siendo decisión de ustedes. Y ya sería cuestión de tener nuevamente acceso al iPad. Súper fácil y súper sencillo. Ahora, para el segundo método, también debemos de colocar lo que es el iPad en el modo recuperación presionando los botones físicos. Y ya sería cuestión de ejecutar el programa de iTunes, ya que este es el programa que vamos a utilizar para el desbloqueo. Es la segunda alternativa. Una vez que nosotros tengamos el iPad conectado, le damos clic al botón que dice restaurar, aceptamos los términos y condiciones. Aquí lo que viene siendo iTunes, de igual manera se va a encargar de descargar el sistema operativo en caso de no tenerlo. Y ya luego de descargarlo, va a iniciar el proceso del desbloqueo. Pero obviamente, mediante este proceso, vamos a quitar esa pantalla que indica que el iPad no está disponible. Súper fácil y súper sencillo. Pero de igual manera vamos a perder la información. Así que si anteriormente hicimos una copia de seguridad, vamos a poderla restaurar sin ningún inconveniente. Claro que, vuelvo y repito, eso es si quieren y si pueden. Lo más importante es poder resolver el inconveniente. Esa pantalla que dice iPad no disponible. Una vez que el proceso de iTunes finalice, que la restauración haya finalizado, de igual manera va a reiniciar el iPad por última vez. Y ya sería cuestión de acceder al dispositivo y de poderlo configurar nuevamente. Y con la configuración, me refiero a la configuración inicial. Es decir, tenemos que conectarnos a una red Wi-Fi. También tenemos que configurar un código de seguridad si lo deseamos o no. Tenemos que esperar a que el mismo iPad se active mediante la conexión a Internet. Y ya si ustedes deciden o no configurar el Touch ID o lo que viene siendo un Apple ID, pues ya eso es decisión de ustedes, al igual que la copia de seguridad. Pero ya con esto vamos a tener nuevamente acceso al iPad. Muy pero muy sencillo. Este es el segundo método, pero el tercer método también es importante porque lo vamos a poder desbloquear mediante iCloud. En la página de iCloud simplemente accedemos con nuestra cuenta de iCloud que tengamos en el iPad. Vamos a seleccionar la opción de buscar. Aquí colocamos la contraseña que nosotros tenemos en la cuenta. Y esperamos a que lo que viene siendo la página de iCloud nos muestre los dispositivos que nosotros tengamos vinculado a la cuenta a la cual estamos accediendo. Una vez que acá nos muestre los dispositivos, vamos a seleccionar el iPad que tiene el inconveniente. Y le damos clic en borrar para borrar el dispositivo. Aquí vamos a confirmar colocando la contraseña y el código de doble factor. Pero de esta manera vamos a saltar la pantalla del iPad no disponible. Como se pueden dar cuenta en la esquina superior izquierda nos da iCloud otra alternativa para enviar un mensaje, una llamada, etc. Pero le damos clic en siguiente y le damos clic en borrar para confirmar. Ya cuando nosotros borremos lo que viene siendo el dispositivo, en este caso vamos a saltar esa pantalla de iPad no disponible. Porque lo que estamos haciendo es una restauración de fábrica que de igual manera vamos a perder toda la información. Pero vuelvo y repito, como en los casos anteriores, si nosotros habíamos hecho una copia de seguridad anteriormente, vamos a poder restaurar esa información. Si quieren y si pueden. Ya sería cuestión de esperar a que lo que viene siendo el iPad se reinicie en su totalidad para poder iniciar la configuración. No se preocupen, eso lo hace iCloud directamente cuando nosotros eliminemos, borremos el iPad. Y ya sería cuestión de tener acceso nuevamente al iPad para dicha configuración. Esperamos a que el dispositivo se reinicie por última vez. Y ya sería cuestión de acceder al dispositivo. Configuramos idioma, región, red Wi-Fi. Configuramos un código de seguridad, si lo deseamos o no. Podemos restaurar una copia de seguridad, si lo deseamos o no. Podemos configurar un Apple ID, si lo deseamos o no. Pero vuelvo y repito, eso es decisión de ustedes. Así que pues nada, espero que les haya gustado. Recuerden que soy Carlos Vallejo, del canal de Tieneser Spanish. Y espero que se hayan suscrito a nuestro canal. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.